En este segundo tutorial de SceneMaker en español, agregaremos los siguientes módulos. En la parte izquierda del programa SceneMaker, encontramos distintos botones, los cuales contienen diferentes módulos. Por el momento usaremos los de Control. Aquí arrastraremos el módulo Image, manteniéndolo presionado, lo arrastramos al panel de edición. Este nos sirve para cargar las imágenes de fondo o el background. Lo hacemos de la siguiente manera, le damos en Low y buscamos donde tengamos la imagen que queremos subir. En este caso tengo esta ya prediseñada, aquí nos aparece una vista previa. Después añadimos otro filtro llamado Group Adornment. Este nos sirve para enmarcar nuestros filtros, monos en este caso, o estéreos también. Esto lo vamos a hacer en la ventana de Top. Aquí vamos a abrir nuestro proyecto anteriormente editado, con el candadito, lo abrimos, alargamos nuestra ventana y podemos ver que el fondo, nuestro background, ha aparecido. E igualmente nuestro marco. Aquí se aprecia más pequeño, pero lo podemos alargar. Según el tamaño con que hayamos editado la imagen o tengamos el tamaño de la imagen, pero se puede reducir. Igualmente con nuestro marco. Aquí no aparece el filtro llamado multi-oscilador, porque se encuentra abajo. Se encuentra cubierto por la imagen. Para que la imagen quede atrás, donde debe de ir, atrás de todos los módulos, tienen que darle clic derecho sobre la imagen y darle Send to Back. Ahora sí nos aparece, como deben de ir. Igualmente lo haremos con nuestro marco, que es el dándole clic derecho en Bring to Front. Ahora sí. Lo acomodamos, por ejemplo, aquí. En ocasiones las letras no se aprecian por el color, pero las podemos modificar. ¿Cómo? Nos regresamos a nuestro módulo de edición. Y en la parte inferior de los módulos, en esta P, damos un clic y nos aparecen. Este panel, donde podemos modificar el color de la letra. En este caso de volumen. Aquí en Label, en vez de negro, le damos blanco. Y nos aparece en blanco. Lo veremos en Top, y nos aparece tal cual. Y así lo hacemos con los demás filtros. O módulo. Aquí en Estéreo Amplificador. Le damos P y no aparece nada. Para cambiarlo, tenemos que darle doble clic. Y nos aparecerá... La P misma. Donde podemos cambiarle. En ocasiones, no aparece esta P. Para que nos aparezca, tenemos que mantenerlo seleccionado y darle en la P. En Propiedades. Le damos un clic y nos aparece. Ahora sí, podemos modificarle el color de la letra. Y listo. Nos regresamos a Top. Y está aquí. Como debe ser. Para que el ping pong tenga su nombre. Nos vamos a Group Abdomen. Y le damos en P. Y aquí en Texto, lo podemos modificar. Y nos aparece el nombre con el módulo. Para generar otra oscilación. Ocuparemos otro multi-os. Aparte del que tenemos. ¿Cómo podemos añadirlo? A nuestro panel de edición. Hay distintas maneras. Lo seleccionamos. Le damos clic derecho. Le damos copiar. O control-c. Y lo pegamos. Con control-v. O le damos clic izquierdo. Y nos aparece. La otra manera. Es. En el panel. En la parte izquierda. En nuestro panel de búsqueda. Le colocaremos el nombre. Multi-os. Y nos aparecerán. Un multi-lfo. Y un multi-os. Ocuparemos multi-os. Y lo arrastramos. Como lo hicimos con los demás módulos. Y lo conectaremos. De la siguiente manera. El primer. Multi-oscilador. Lo desconectamos. De su volumen. O del amplio. Multi-oscilador. Y su salida. La conectamos. A phase. Del multi-oscilador. Nuevo. El segundo. Multi-oscilador. Lo conectamos. Al amplificador. Y listo. Y listo. Y lo probamos. Para que escuchen la diferencia. Simplemente desconectenlo. Y conectenlo directamente. Como estaba. Ahora. Estas líneas. Que son los links. Que son las conexiones. Por donde pasa la frecuencia. De nuestro Best Team. Pueden ser modificadas. De la siguiente manera. Tenemos que darle. Un clic izquierdo. Y nos generará. Un punto. También lo podemos generar. Dándole clic. Derecho. A la línea. Donde queramos el punto. Donde dice. Add Point. Y el punto. Se añade. Y lo quitamos. Dándole clic derecho. Donde dice. Delete Point. Esto simplemente. Nos sirve para. Acomodar la línea. Y acomodar. Nuestros. Módulos. Como nosotros queramos. No afecta en nada. En la oscilación. Después. En la parte. Izquierda. En nuestro buscador. De módulos. Buscamos. Uno que se llame. Ramp. Y lo añadimos. A nuestro módulo. El cual vamos a conectarlo. Con el multi oscilador. Lo añadimos. La salida del multi oscilador. A la entrada de frecuencia. Del rampo. Ya que lo tengamos. Añadiremos. Otro. Amplificador. Amplificador. Y este lo conectamos. A la salida del rampo. Y este. Nuevo amplificador. Lo conectamos. A combinar. Y acomodamos. Los links. Bajamos su volumen. Y buscamos otro. En este caso. Es un up. Un botón. El cual se llama. Bitmap. Bitmap. El cual. Ya conectado. A la frecuencia. De rampo. Ya que conectamos. Bitmap knob. A la frecuencia. De rampo. Lo que haremos. Es probarlo. Mantendremos. Presionado. El botón. Q. De nuestro teclado. Y lentamente. Iremos subiendo. El botón. De bitmap. Aquí se oye todavía. La oscilación. Aparte. Que tenemos conectada. De aquí. De este amplificador. Pero si la quitamos. La salida de esta amplificación. Va a pasar por. Ramp. Sin que pase. Por la segunda oscilación. De face. Del multi. Ramp. Lo que hace. Es cambiar la frecuencia. La distorsiona. Para que la escuchen. Un poco mejor. Simplemente bajan. El volumen del primer. Oscilador. Y mantenemos. Abierta. La del segundo. Y lo probamos. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Gracias.